Murcibras es un proyecto de la Asociación Rebobinar. Intentamos liberar espacios para el arte urbano. Sobre todo desde la ordenanza de civismo del Ayuntamiento, se puso en el mismo saco para entendernos el arte urbano y el graffiti más vandálico. Nosotros lo que intentamos es dar la oportunidad a la gente que pinta murales y arte de calidad que tengan un espacio donde puedan pintar. La organización es a partir de una plataforma web, se seleccionan los espacios que tenemos libres que previamente hemos concretado con el Ayuntamiento y ellos, los artistas, seleccionan un día, una hora que pueden ir y libremente cualquier persona puede ir y pintar. Tampoco hace falta que sea grafitero o artista urbano, tenemos diseñadores, pintores que nunca habían pintado murales. Muy bien que, como ha dicho antes el compañero, que haya espacios, que hayan abierto espacios libres, porque el tema de pintar en la calle está un poco complicado en Barcelona y todas estas significativas van bien. Yo particularmente lo que hago es letras, yo soy escritor de graffiti de letras, hago todo tipo de letras, igual estais, hago tipografía o estilos más sencillos. Estoy trabajando en una pieza, es una actriz que se llamaba Jane Siebert, que ya no está entre nosotros, y bueno voy a hacer un realismo sobre una, es un fotograma de una película que hizo con Goddard, que se llama Acoupe de Soufflé, de los años 50. Estoy haciendo una especie de chamán cactus enorme, con cuatro brazos que está meneando una especie de brebaje gigante. Y nada, el resto de personajes lo son mis compañeros, que va todo en el mismo conjunto, es todo un mural, esto es simplemente una parte de ellos. Estuve ayer, hoy estaré todo el día, y mañana supongo que ya serán los pequeños detalles y todo esto, voy a terminarlo. Estoy haciendo un chico con olejas enormes, se llamará Jombo, un personaje, un carácter. Creo que está bastante bien, es un compromiso interesante. Hace bastante bien, porque yo entiendo que las instituciones, el ayuntamiento no se dan acuerdo con los tags, o lo que mancha las paredes, pero esto es arte, entonces que nos den espacio para poder expresarnos, pues bienvenido sea, y estas iniciativas siempre nos apoyan al movimiento. Lo veo que es genial. Vale, ya está.